¡Hola! Yo soy Ale Vale y estoy súper feliz de tenerte en otro video más. Como ya vieron en el título del video de qué trata este videíto, les estaré platicando todo lo que pasó cuando me pusieron las vacunas para el COVID-19. Bueno, primero y antes que nada te invito a suscribirte a este canal para que pasemos un ratito muy agradable. Bueno, ya para no hacer este video tan largo les voy a platicar toda la experiencia con las vacunas. La primera vacuna, en serio, esa me cayó a todo dar porque nada más me dio un dolor levecito de cabeza y como cuerpo cortado como si te fuera a dar gripa. Pero en dos días se me pasó y estuve tan relajada y tan contenta. De hecho, siempre te recomiendan tomarte una pastilla nada más de paracetamol por alguna molestia, pero no otro medicamento porque puede tener como que algunas consecuencias con lo que te están inyectando. Bueno, pues entonces aquí yo tengo mis papelitos con los cuales yo me registré en internet y todo el proceso fue súper rápido. En la segunda dosis la plataforma estaba súper saturada y me costó demasiado conseguir este papelito, pero bueno, lo logré. Bueno, la primera vacuna me la pusieron el 26 de agosto, por los cuales yo a ustedes les estoy platicando que no tuve ninguna reacción así muy extrema. Me pusieron la vacuna de Pfizer. Esta vacuna, como les había platicado, me la pusieron el 26 de agosto y yo estaba súper, súper nerviosa. Me dan mucho miedo las inyecciones. De hecho, cada vez que me sacan sangre yo me desmayaba. No, era un caos total en los hospitales y todo eso, pero nada más, no por alguna enfermedad, nada más por rutina y cuidado pues de salud para ver cómo estamos, ¿no? Pero bueno, el chiste que esta vacuna, como les platiqué, me la pusieron en agosto y yo iba súper nerviosa. Yo iba a hacer pequeños clips, pero como iba súper nerviosa, nada más yo iba enfocada en el aspecto de que me iban a poner la vacuna. Me la aplicaron cerca de mi casa porque ponen sedes cerca de donde nosotros vivimos. Bueno, el chiste es que yo llegué y había poquita gente, nada más habían dos personas porque fui en la tarde. Me acompañó mi hermano y mi mamá por motivos de que luego me desmayo cuando me sacan sangre y ellos se quedan preocupados. Pero bueno, entré y nada más habían dos personitas. Bueno, el chiste que todo el proceso de la primera vacuna fueron 15 minutos y todo fue súper relax. Yo llevé mis documentos llenos, todos mis documentos que me pedían los tenía a la mano y bueno, el chiste que fue todo súper rápido. El chiste fue ya cuando me senté y ya me iban a poner la vacuna, ahí la enfermera que estaba ahí, todos muy amables. Y todo salió súper súper chévere y después de cada vacuna, cada persona que se pone la vacuna, me pidieron una hoja que me hicieron firmar como responsiva de que yo estaba pues autorizando de que me iban a poner la vacuna. Y bueno, la entregué después de que me aplicaron la vacuna. Hay como una carpita en donde ponen a todas las personas vacunadas para ver si no tienen reacciones secundarias, si no tienen dolor de cabeza, palpitaciones o sudoración. O depende de cada síntoma que sea pues de acuerdo a tu cuerpo, ¿no? Y ya el chiste fue que esperé más o menos como 5 minutos, más o menos, porque había demasiada gente que estaba llegando después y yo creo que por eso no nos atendieron así como que los 20 minutos que tienen que ser. Bueno, pero después que me pasaron al área de revisión para que si tienes algún síntoma, pues te puedan atender, ¿no? Estaba una persona que te estaba dando todas las indicaciones de cómo cuidarte para no tener alguna reacción secundaria después, ¿no? Decía que no tenía que tomar alcohol, que no podemos fumar, que no se puede hacer ejercicio, algún esfuerzo, seguramente tienes que descansar. Y el chiste fue de que la enfermera, la doctora que me atendió, me dijeron que yo tenía que darme un baño llegando a casa. Bueno, yo hice caso a todas las indicaciones y pues la primera vacuna me la llevé súper chévere, súper relax, súper tranquila, porque nada más tuve esos pequeños síntomas. Pero no, no, no. En la segunda vacuna todo fue súper, súper diferente. También fui en la tarde. Siempre me agarra la lluvia. La lluvia es un caos, de hecho también en el canal de Frijoles con Arroz, cada vez que salimos a grabar nos agarra la lluvia y es un caos. Porque también llevamos la cámara, el celular y cosas así para grabar. Y no, 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 es un caos. Pero bueno, ahí también me agarró la lluvia. De hecho me acompañó también mi mamá y mi hermano por el simple hecho de que a veces me desmayé. Por a veces situaciones de que me sacan sangre. Pero no, esta vez todo fue tan tranquilo, aunque el proceso fue más, pero más largo. La sede en la cual yo les estoy platicando que fui a la primera vacuna, esa la cerraron totalmente y me tocó ir a otro lugar. Y en ese lugar también fueron las personas que les tocaba en esa sede que fui en la primera vacuna. O sea, era un mundo de gente, era demasiada gente y en serio me tardé como dos horas, más o menos, porque como les platico había demasiadas personas. Y había también personas mayores de 30 años. Así como que nos iban dividiendo, pero pasaban las personas más jóvenes de 18 a 23 años. Pero eran demasiados y después de 23 a 30 años. Y ahí entré yo. Pero era en serio un caos. Había demasiadas personas. Todas las personas querían pasar rápido. Estaban como que muy alteradas y apuradas por lo mismo de los familiares de que estaban afuera. Pero yo también traté de relajarme porque estaba pensando en la vacuna. Estaba pensando en que estaba lloviendo. Estaba pensando también en que estaban afuera esperándome. Pero bueno, el chiste fue de que también nos hicieron firmar una responsiva. Y también un testigo que pasa ahí este de la secretaria y te firma la hoja y todo eso, ¿no? Y el chiste es de que después hicimos varias filas. Las de adelante estaban avanzando muy rápido. Pero donde estaba yo y los demás que estaban aquí conmigo estábamos tardando demasiado. Por el simple hecho de que todos tenían que tener su papel lleno para poder pasar. O sea, no era de la persona que ya llevaba su papel lleno y ya pasaba. No, tenías que esperar como ese grupito para que tuviera su papel lleno para poder pasar todos. Y era así como que, ah, bueno, pues ya. Traté de relajarme. Y el único problema es que no llevaba datos. Y no me llegaba ninguna rec de internet y eso. Y pues obviamente pues tuve que estar nada más como que puchándole a mi celular pero sin internet. Y por eso el tiempo se me hizo muy, muy, muy lento. Yo siempre estoy acostumbrada a jalar mi celular. Y cada vez que me aburro o estoy en algún lugar, así que sé que me voy a tardar mucho tiempo, estoy con mi celular. Pero esta vez no llevaba datos. Yo pensaba que llevaba datos, pero al momento de que yo me meto a mi Instagram, a mi Facebook y a WhatsApp y todo eso, vi que no tenía saldo. Y era así como que, oh, rayos. Pero bueno, ese ya es otro asunto. El chiste de que ya siguió el proceso y avanzamos. Y yo me puse a platicar con una de las chicas también ahí que también iban a la vacuna. Y pues el tiempo se me fue un poquito más rápido en lo que empezamos a hablar y todo eso. Y ya, el chiste fue de que ya me tocó ya la vacuna, ya estaba sentada ahí. Y el líquido no me dolió para nada. La enfermera y el enfermero que me atendieron, súper amables, súper amables. Siempre la gente es muy amable ahí, la que me ha tocado a mí. De hecho, me vacunaron siempre el brazo izquierdo porque el derecho es el que ocupo más. Y ya me pusieron la vacuna, me preguntaron que si me sentía bien y todo eso, ¿no? Y yo le dije que sí. Y después me dieron, este, otra vez mis papelitos porque les di todos mis papeles para que los revisaran en orden. Porque me los pidieron. Y ya pues me los regresaron. Y me quedé sentada ahí como aproximadamente dos minutos. Me dijo la enfermera, no te levantes muy, muy rápido porque te puedes marear. Yo bien obediente me quedé sentada ahí dos minutos. Y después me pasaron como a un auditorio para esperar ahí las reacciones. Pero no, no, no. Ya mi cabeza andaba volando. Y pues empecé a sudar demasiado. Tal vez por el espacio que era muy... Era un poco amplio, pero había mucha gente. Y tal vez por la ansiedad de que alguien, no sé, llevara el virus o algo así por el estilo. Empecé a sudar mucho, 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 mucho. Y la muchacha con la que les platiqué, que estaba platicando en la fila. Ella se sentó al lado de mí, nada más se me quedaba viendo. Así como que, o sea, te sientes bien. Y me preguntaba. Y le digo, sí, solamente que tengo muchísimo calor. Y se me quedaba viendo así de, ah, bueno, pues coméntales o algo así por el estilo. Pero no, no, no. O sea, se me pasó. Y ya después llegó el momento de salir. Y también fue un caos. Porque también teníamos que hacer una larga fila para poder salir. Tardé en salir como en 10 minutos. Pero sí, estábamos en la fila y nos estábamos mojando. Y ya de repente la fila empezó a avanzar hasta que logré salir. Y llegué a mi casa, me bañé y todo eso. Aunque esa enfermera no me dijo que me tenía que bañar. Pero pues yo ya sabía que me tenía que bañar. Entonces llegué a mi casa, me bañé y todo eso. Y traté de no hacer tanto esfuerzo. Yo me sentía súper bien. De hecho, nos regresamos caminando. Y yo me sentía súper bien. Al día siguiente me dolía un poquito la cabeza. Pero leve. O sea, era como nada más como si me estuvieran apretando la cabeza nada más. Y era así como que, bueno, normal, ¿no? Porque eso me pasó la vez anterior. Y después pasaron dos días. Y me empezó a dar demasiado asco. Demasiado asco. De hecho, les voy a platicar. Porque ya les tengo demasiada confianza. Vomité seis veces. No, no, no. El dolor de cabeza era insoportable. Era como una migraña. Empezaba a ver como esos colores. Y me empezaba a doler demasiado la cabeza. Tenía cuerpo cortado también. Y era así como que, Dios de mi vida. Pues, ¿qué me está pasando, no? O sea, yo me estoy cuidando demasiado. Y, pues, me saqué de onda porque yo dije, bueno, ya pasaron dos días y apenas me están dando reacciones. Pero recapitulé en mi memoria. Y la doctora, la enfermera, me comentó de que aproximadamente los cinco días después de la vacuna puedes tener reacciones. Y yo me quedé así. Bueno, entré en contexto. Pero neta, chicos, chicas, no salía del baño. Era un caos total. Hasta tomé agua, me tomé una pastilla. Y esa pastilla también me generó asco. Y otra vez, ya se imaginan. Sí, me pasó otra vez eso. Y yo dije, no, pues no, no comí nada casi en todo el día. Nada más desayuné sopa. Pero yo me quedé así, bueno, la sopa no me puede producir asco ni nada de eso. De hecho, también iba a comer otra cosa, pero no, no se me antojaba. Y entonces nada más comí yogur. Al probar el yogur otra vez y otra vez. Y yo dije, bueno, pues entonces no voy a tomar nada. Pero pues entonces me dio también tanta sed y empecé a tomar agua, a tomar agua. Y no, ya se han de imaginar qué me sucedió. Me tomé como un litro y medio de agua y pues nada, como que nada, aceptaba mi estómago. Y yo dije, no, pues entonces si yo sigo así al día siguiente, pues voy al doctor para ver qué onda, ¿no? Pero no, o sea, ya se me pasó. Como si no hubiera pasado nada. Pero ahorita es el cuarto día y todavía me duele un poquito la cabeza. Me siento así como que un poquito apagada. Es como que cuando una persona hace muchísimo ejercicio y ya no quiere seguir haciendo ejercicio porque se siente muy agotada. Así me siento en este momento. Pero trataré ahorita de descansar. Les quise compartir esta experiencia. Déjenme aquí también abajo en los comentarios sus experiencias de cómo reaccionaron ante esta vacuna. Ya sabemos que cada cuerpo es diferente, pero me gustaría saber sus opiniones, cómo se sintieron, se sintieron agobiados. Yo me sentía agobiada y un poco estresada, nerviosa. Por lo cual de que varios comentarios de amigas me decían, no, no te pases, a mí me tumbó la vacuna. No, pues yo no me siento mal o algo así por el estilo. Pero es muy bueno cuidarte, saber que si esta vacuna te va a llevar a algo positivo en tu vida, ponerte la vacuna, aplicarte la vacuna y hacerte responsable. Espero que también después de la segunda dosis nos apliquen otra dosis. Aunque ya sabemos las reacciones secundarias, pero es mejor estar protegido. Bueno, mis amores, muchas gracias por ver este video. Ya creo que se hizo un poquito largo este videín, pero bueno, el chiste es de que les quería compartir esta experiencia. Por si también te sentiste así como yo me sentí con las vacunas. Pero bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que los quiero mucho y nos estaremos viendo en un próximo video. Y no olviden que yo soy Alevale. ¡Suscríbete al canal!